Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Bienvenidos a Cine con Alma. A menudo cuando nos hemos tenido que referir al cine religioso, al cine de valores, al cine espiritual, ha existido cierto complejo. Incluso en determinados ambientes ha estado prohibido hablar de Dios. Eso sí, luego todos han caído en la cuenta, o todos hemos caído en la cuenta de que da dinero. Desde este mismo canal, desde Refugio Zabala, hemos hecho mención a Ben-Hur, a todo lo que rodea a la historia de Ben-Hur, no solamente a la película. También hemos hecho mención de otra película religiosa, que es una biografía que tiene por protagonista Mark Wahlberg. Me estoy refiriendo a El milagro del Padre es tú. Y que además yo tuve la oportunidad de entrevistar a su coprotagonista, a Teresa Ruiz. Y que es una película que también tiene un marcado tono religioso, espiritual y de valores. Y también quiero hacer mención de una futura producción sobre Gema Galgani, la primera santa del siglo XX, que es un largometraje de ficción que dirigirá Oscar Parra de Carrizosa y que se estrenará, si todo va bien, el 11 de abril del año 2023. Con estos mimbres está claro que la película de la que vamos a hablar tiene este fondo de valores espiritual y religioso. Y que tiene su punto de partida en el 26 de mayo. ¿Y por qué el 26 de mayo? Porque es el día en que murió San Felipe Neri. Y además es el día mundial de los educadores y de los humoristas. Y San Felipe Neri tiene mucho de todo esto. La película a la que me estoy refiriendo es Prefiero el paraíso. Una película que distribuyó European Dreams Factory y que gestionó, entre otras, por ejemplo, Voitila la investigación. En el caso de Prefiero el paraíso, la trama se desarrolla en la Roma del siglo XVI. Felipe Neri, que está interpretado por un magnífico Gigi Priietti, es un hombre pobre, viste sotana y en el filme no se nos dice de dónde viene. Llega a la ciudad para presentarse a Ignacio de Loyola, quien espera lo envíe como misionero con sus frailes a las indias. Resulta significativo que desde la primera escena se le advierta de manera clara que, contra su deseo, no irá donde quiere. Y más aún, que sea un niño quien se lo diga. Este diálogo inicial entre Felipe Neri y un niño desconocido sintetiza la historia por venir, el futuro del próximo santo. Su destino va a ser vivir en Roma, en medio de niños sin hogar a los que irá rescatando de las calles, de los abusos, del hambre y de los vicios. Estos niños seguirán siendo pobres, lo mismo que Felipe Neri, pero tendrán un techo, comida, dejarán de robar, aprenderán a leer y a escribir. Y emprenderán un estilo de vida que los llevará a conocer de la mano de su protector el significado de la esperanza. En la parte principal de la película se aprecia la historia de Felipe ganándose a los niños pobres en las calles de Roma. Después, el argumento continúa a partir de aquellos niños convertidos en adultos, pero todavía con grandes lecciones por recibir en el camino de la santidad alegre que con su vida pregona a Felipe. Del santo, sin ninguna duda, podríamos aprender muchísimas cosas. Yo propongo una. Vivamos nuestra fe con intensidad cada día. Pero dio el modo más alegre. Todo eso contagia, inspira, conmueve. ¿No os parece un plan de vida ideal? Hasta pronto, amigos.